¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a este espacio. Les saluda su amigo J. Elizalde Vlogs. Para el video de hoy vamos a hacer algo nuevo, algo novedoso. Vamos a hacer un mueble para baño. Así es, un mueble completo con su espejo y su toallero. Este mueble será realizado con maderas reutilizables. Sí, maderas de palet o de tarimas. Así es amigos. Acompáñenme a ver todo el proceso. Acompáñenme a ver el paso a paso. Por eso, los invito a quedarse, a suscribirse a este canal. Espero les guste. Y vamos a comenzar. Así es amigos. Les voy a presentar la madera que vamos a estar utilizando. En este caso, la madera mide 98 centímetros de largo por 8 centímetros de ancho, con un espesor de un centímetro. Y ya está funding. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! Y las pongo, ¿vale? Las corto Aquí estoy midiendo los 40 centímetros De lo que van a formar Los cajones de este mueblecito Ahí está ¡Gracias! 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 Así es amigos, ya tenemos las 4 maderas que vamos a utilizar Una, dos, tres, cuatro Estas 4 van a ir de la siguiente manera Va a ir una aquí, una aquí arriba Y una acá arriba Y una acá, ¿sí? Las voy a colocar Y les muestro Cómo queda Así es amigos, vamos a comenzar a armar Mueble Aquí va a ir la primera tabla Más o menos ¡Gracias! 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 Así es Así es amigos, ya quedaron instaladas estas dos Y las dos de este lado Ahora lo que vamos a hacer es poner una tabla aquí arriba Aquí arriba una tabla Y los entrepaños que van a ir aquí Y una tabla aquí abajo En esta parte Ok Vamos a colocar Los entrepaños De aquí Vamos a cortarlos a la medida Vamos a colocar dos Dos o una media Dependiendo el espacio Yo creo que con una media Y la tabla de arriba Y la de abajo ¿Sale? Los coloco Esta tabla va a ir aquí arriba De esta forma ¿Sí? Va a ir aquí arriba Y va a ir una aquí abajo Aquí así más o menos ¿Sí? La coloco Y les muestro Como queda Y este será nuestro primer Mueble de dos Que vamos a hacer ¿Ok? Listo amigos Ya quedó nuestro primer mueble Para baño Una repisita Abajo Media Y alta ¿Sí? Queda más o menos así Miren Acá Repisita baja Media Y alta Aquí para que coloquen cosas Y aquí vamos a colocar el espejo ¿Sí? Vamos a colocar aquí un espejo Para colgarlo Este mueble hay dos formas O le ponemos unas armellas aquí O le ponemos por la parte de atrás Unos colquijes Lo que se nos sea más práctico Y útil es lo que le vamos a colocar Para poderla colgar a nuestra pared ¿Sí? Miren Paño abajo Entre paño Y arriba ¿Qué les parece? Vamos a continuar Haciendo el otro mueble Y les sigo mostrando ¿Cómo va a quedar? ¿Va? Amigos Ya quedó el primer mueble Vamos a hacer un segundo mueble Para completar el juego Del baño Muebles para baño El siguiente mueble Que es El que va a ir pegado Al lavamanos ¿Sí? Va a ser igual Hecho de De madera reciclada De tarimas De paletas No sé Dependiendo como los conozcan Este es un poquito más laborioso Pero Vamos a tratar de hacerlo breve Rápido Y entendible Para todos ustedes Espero y les guste Y Les invito a compartir mi video Les invito a suscribirse a este canal ¿Sí? Para que vean las nuevas ideas Que voy a estar Proponiendo Acompáñenme A continuar Con la elaboración Del segundo mueble Para baño Decoración ¿Sí? Creatividad Y Estructura Para su Baño Espero y les guste Acompáñenme Amigos El siguiente mueble Que es de los dos Que vamos a hacer Los vamos a Hacer de Maderas De esta ¿Sí? De este tipo de madera Solo que esta vez Los vamos a recortar A cierta medida ¿Por qué? Vamos a hacer un mueble Que se pueda desmontar Quitar Y poner ¿Sí? Y a la vez Vamos a hacer Un mueble Que pueda ajustarse Al lavamanos Al lavamanos Que ustedes tienen En casa El lavamanos Pues Lo pueden dejar Ustedes Por encima Del mueble O lo pueden dejar Al puro nivel ¿Cómo lo vamos a dejar A puro nivel? Cortando las maderas Sobre el contorno Del lavamanos Voy a ir Marcando las maderas ¿Sí? En este caso Marqué la primera madera Se alcanza a observar Una línea Como esta ¿Sí? Que es donde va a ser Nuestra primera Madera Donde la vamos a colocar Y así sucesivamente Voy cortándolas De una por una Marcando y cortando Para dejar nuestra base De arriba Del Pregadero O del Lavamanos ¿Sí? Arriba del lavamanos Después Voy a continuar Haciendo el contorno De la caja De lo que será nuestra caja Y Les voy a ir mostrando Paso a paso Como se hace Ya saben Utilizando las herramientas Básicas Un martillo Una cegueta Clavos Y una cinta De medir Esto es lo que Vamos a estar haciendo ¿Sí? Corto las maderas Y les muestro Como Como las corté ¿Sale? Les muestro Como quedan Y como las vamos a ensamblar Para que quede Nuestra primera base O nuestra primera cama Que va a ser La parte superior ¿Sí? Amigos Ya tenemos La primera parte De lo segundo De nuestro segundo mueble ¿Sí? Les voy a mostrar Como quedaron las tablas Voy parando aquí Para que más o menos Vayan dándose una idea De cómo es que va a quedar Nuestro Nuestra primera parte Nuestra Parte superior De lavamanos Esto es un mueble Para baño Un mueble para baño Amigos ¿Sí? Con maderas Reutilizables Maderas recicladas ¿Sí? Más o menos Más o menos Queda así Si se fijan Tiene una caída De aquí Hasta allá Esta parte Son Una, dos, tres, cuatro, cinco Seis tablas ¿Sí? Cada una lleva su medida En base A la figura Que tiene Su lavamanos Estas las voy a unir Con una tabla Poniéndola de este lado ¿Sí? Cruzada Más o menos Así Ejemplo Una tabla Así Y luego voy a poner Una hacia el frente ¿Sí? O aquí abajo Le voy a poner una A todo lo largo ¿Para qué? Para que se vaya dando Cuerpo a nuestra primera Etapa Del segundo mueble ¿Sí? Lo voy a hacer Lo voy a clavar Y les muestro Como queda ¿Sí? Ya terminado La primera parte Del segundo mueble ¿Sí? Así es amigos Miren Le hemos colocado Dos maletas Una aquí Y una aquí abajo Para que tengan Lo que va a ser Nuestra primera Tapa Superior De nuestro lavamanos Así va quedando Así se va viendo ¿Sí? Esta va a ir así Aquí va a ir El lavamanos En este contorno Miren ¿Sí? Se va viendo Es la figura ¿Verdad? Bueno Aquí lo que vamos a hacer Es Esta es la primera parte Ya terminamos Vamos a hacer La segunda parte Que sería El contorno De este lado Para acá Lo voy haciendo Y se los muestro ¿Vale? Miren Estas dos Van a servir Para el ensamble Estas dos Amigos Amigos Miren Ya quedó La otra partecita De aquí Hacia abajo Esta parte En una madera Aquí Se las muestro ¿Sí? La que es el contorno Ya es la figura Del lavamanos ¿Sí? Ya la primera La segunda parte De la primera etapa Del segundo mueble Ya quedó Esta parte Va a ir forrada Más tarde ¿Sí? Ya que lo ensamblemos Ahora lo que voy a hacer Es la caja Y voy a Acomodar Las Las cuatro esquinas Para poder sentar El El mueble Lo hago Y les muestro Como va quedando ¿Sale? Amigos Hemos cortado Cuatro Laderas A 87 centímetros De aquí A este extremo Que van a ser Las patas De nuestro mueble ¿Sí? Son cuatro Le hemos puesto Una raya aquí A 50 centímetros De la base Hacia arriba Aquí va a ir Nuestro primer Entrepaño El otro va a quedar A la altura De la tabla De aquí abajo Cortamos Cuatro maderas De 47 centímetros Y medio Estas van a ir así De esta forma Una aquí Y otra aquí A pie Aquí es donde Van a descansar Nuestros entrepaños Aquí Les vamos a poner Uno aquí Y otro aquí ¿Sí? Los coloco Y les muestro Cómo quedan Amigos Así quedan nuestras Lo que será nuestra base Para sentar nuestro Mueble O nuestra tapa Superior ¿Sí? Aquí va a ir un entrepaño Y aquí va a ir otro Ya están clavadas ¿Sí? Esta parte va hacia abajo ¿Sí? De aquí De aquí Aquí Hay 50 centímetros De distancia Estas van a ir Más o menos así Más o menos así Más o menos así Y aquí Vamos a ir De este lado ¿Sí? Ya aquí Le ponemos unos clavos En esta parte Y de cada uno De los extremos De la Estos van a ir De este lado De este lado Sí Estos van a ir A acomodar De este lado Los acomodo Les acomodo Y les muestro Cómo Cómo quedan Va Amigos Vamos a colocar Estas dos tiras Una la vamos a colocar Aquí Y otra Acá abajo Sí Donde van a ir Nuestros entrepaños Uno aquí De aquí Estas dos Ya quedaron colocadas Va a ir Uno de aquí Y otro de aquí Abajo Sí Las coloco Y les muestro Cómo quedan Así es Amigos Hemos cortado Diez Diez Maderas De un largo De 91.5 cm De esta punta Hasta esta Otra punta Estos Para que nos sirvan Como entrepaños Estos se van a acomodar En la parte baja De esta forma Estos se van a acomodar Y queda así Amigos Miren Les muestro Sí Ya quedó así Y quedó así ¿Sale? Es desmontable La parte de arriba Quedó así Sí Se ve más o menos así La primera parte Que hicimos La vamos a poner aquí arriba Vamos a clicar este espejo Y lo vamos a sustituir Sí Por el mueble Lo coloco Y les muestro Cómo queda ¿Vale? Amigos Ya quedó el mueble Ya quedó instalado Miren Se los muestro Cómo más o menos Así Miren Miren Qué tal Así queda Nuestro mueble De este lado Una repisa O el ras de piso De este lado Una segunda repisa Un toallero Puede servir Y de este lado La parte superior Que Está de aquí Hasta allá Y Dejamos el lavabo aquí Lavabo Lavamanos Y nuestro mueble Para nuestras cosas personales Sí Dos espacios aquí Dos espacios de aquí al lado El espejo aquí Y pues aquí se puede colocar algo también Y aquí arriba también En esta partecita Miren Eso es todo por el video Si les gustó Los invito a que se suscriban Compartan Den like Miren 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 Miren